Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Ella trabajó en el Departamento de Organismos Internacionales de la Dirección General del Trabajo, pero cuando ya se retiró en el año 80, trabajaba en el Departamento de la Asesoría Jurídica del Ministro de Trabajo. Fue una mujer bien sencilla, de verdad. Mi madre, la doctora Antonieta Vázquez de Meyer, era una dama sencilla, simple, políglota, poeta, literata, tocaba varios instrumentos musicales, amante de la paz y la concordia. A pedido del Ministro de Trabajo de entonces, del año 63, ella compone la Marcha del Trabajo, que son los acordes que ustedes han escuchado hace un momento. El himno de la Marcha del Trabajo es una de las composiciones poéticas, musicales más bellas e importantes del siglo XX. ¿Por qué es importante? Porque enmarca en la etapa de nuestra vida democrática, republicana, destaca el valor del trabajo como rico legado de nuestros ancestros hasta nuestros días.